¿Qué es el protocolo de los equipos de referentes que van a tener que conformarse en cada uno de los espacios de la universidad? De una vida libre de violencias a todos los espacios de la universidad. Apuntar a generar políticas universitarias que justamente puedan verse desde la perspectiva de género. Los referentes, como equipos referentes, van a recepcionar denuncias, vamos a abordarlas y vamos a hacer la presentación. A veces solo no implica una denuncia, sino implica lo que decimos un llamado de atención, decimos la manera de pensarnos. Estamos construidos culturalmente desde una visión patriarcal, una visión que a veces no nos permite ver las diferencias como complementarias, sino como enemigas. Y sobre todo, reconocer las diferentes identidades, que ya pasamos de las identidades femeninas y masculinas tienen diferentes maneras de hacerse cuerpo. Entonces, desde esta idea, estas son las dimensiones. Nuestra idea es justamente que todas las líneas que tiene la universidad pueda entender que el protocolo aporta a mejores relaciones. Estamos en el inicio del trabajo y hemos estado haciendo una pequeña recorrida por algunas unidades académicas y nos venimos muy contentas. La gente reconoce la necesidad del abordaje de estas situaciones. Se ve muy positivamente que la universidad como institución pueda ocuparse de una temática tan preocupante porque en nuestro país muere una mujer cada 24 horas a manos de su pareja o expareja. Y eso habla de algo que como sociedad necesitamos interpelar. Entonces, que la universidad pueda también interpelarse es una cosa muy bienvenida. Y bueno, tenemos muchas ganas de comenzar a trabajar y de comenzar a que el protocolo sea una herramienta productiva para mejorar las relaciones de las personas que transitamos por la universidad.